Buen día tengan interonautas y amigos de las redes sociales de Proceso Digital, les saluda Joel Perdomo para presentarles el habitual resumen de las noticias más importantes ocurridas en Honduras y el mundo. Iniciamos contándoles que el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia que el Congreso Nacional cierra las puertas a la sociedad civil para realizar auditoría especializada y continua. Miembro de la Comisión Legislativa que investiga extradiciones denuncia amenazas a muerte. El alcalde Roberto Contreras denuncia que partidarios de Libre quieren quemar sus restaurantes en la ciudad de San Pedro Sula. Pese a lluvia, las represas capitalinas solo recuperaron el 1% de su caudal. Retienen a 30 migrantes y capturan a 4 coyotes en el municipio de Talanga. La directora de Ciudad Mujer dice que el diputado Rivera se está excediendo en sus atribuciones. El Consejo Nacional Anticorrupción prepara líneas de investigación de alto impacto para los próximos días, anuncia Odir Fernández, hasta ahora jefe de investigaciones. En el plano internacional les contamos que la Organización Mundial de la Salud cifra en 15 millones las muertes por COVID-19. Esto representa el doble de lo calculado para la pandemia. Y finalmente, el Parlamento Europeo denuncia el robo de aviones civiles por parte de Rusia. Este y otros detalles los encuentra usted en www.procesodigital.hn, así como en sus plataformas de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Que pasen ustedes, feliz día.